¿Qué mensaje le darías a tus seguidores que nos están viendo, que tienes muchos seguidores que siempre nos votan tu canción en la lista Top 15 EM? Que recordamos que piden tus canciones, ¿qué les dirías? ¿Qué les diría? Pues que muchísimas gracias siempre por estar ahí, por brindarme vuestro apoyo, por estar día a día en las redes sociales, que sé que es un trabajo que a mí me cuesta mucho llevarlo al día y yo sé que ustedes también seguís con vuestros estudios, con que gracias por dedicarme la mayoría de vuestro tiempo, que el tiempo es oro y gracias de verdad porque sin vosotros ahora mismo no estaría aquí haciendo lo que tanto me gusta que es cantar.